El Partido Liberal no tiene autorización de su convención para apartarse de su compromiso. Hola, venimos a ver el Coronel Oviedo, venimos a defender la democracia y a apoyar a Lugo. Señor, yo voy a apoyar a Lugo. ¿Cómo voy a ayudar? A la autostalía. ¿Eh? A la autostalía. Señor, Coronel Oviedo. Yo voy a apoyar a la autostalía. ¿Qué es la oposición? Sí, señor. Señora. ¿Qué tal? Eh, Roque Alonso, venimos a darle nuestro apoyo al señor presidente Lugo y decirles a los parlamentarios que se deje de joder. Los pobres, estamos más pobres y ellos se llenan su bolsillo con la plata del pueblo. Lamento ser liberal hasta ahora, renuncio a mi partido, porque no es justo que se le haga esto, porque nosotros votamos por el cambio.